Venimos porque vamos a dar un... Vamos a ver lo que es lo bueno aquí para allá Mira ahorita vamos a darles un tour Vienen las calles buenas Sí, vienen las calles buenas Ahorita les vamos a dar un tour En esta gran animalota Una cuadrimoto Por ser el cumpleaños de Sugar Vaya Sugar, va Sugar Que vayan los bichos por la cámara No, aquí lo voy a dar yo Así que nada, aquí vamos tranquilos A ver No, yo no me caigo papá, yo no me caigo Yo voy bien agarrado Con una mano puedo ir bien agarrado Sí, 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 que se vaya, que se vaya Y estas calles no crean Estas calles bien feas, o sea No es algo normal Estaba más perro que el día Hasta agua Ay, ay, ay No, no, yo No, 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 no Primer vez, débole Ah, pues sí, yo sé que yo fui Sí, pues sí Los bichos allá quedaron con la moto Sí, nosotros veron una super caída Queríamos Bessy ¿Ah? ¿Hasta ahorita te ha gustado esta aventura? Sí, me ha gustado Mira, aquí aparte que te divertís conectar Con la naturaleza Con la naturaleza Por ejemplo, aquí no vas a respirar como humo de carro Aquí todo intoxicado Aquí no vas a dar No vas a respirar como humo de carro Y no vas a respirar como humo de carro ¿No? O sea, te duro Te voy a llevar Aquí para arriba hay para arriba Es solo montañas Mira, acabamos de entrar ahorita Lo que es el cafetal va acá Este es cafetal, mire ¡Dale! Vaya, nos acaban de... Calma, aquí mire Han puesto vuelo para que no... Para que el agua no Pero podemos arreglar y después arreglamos Sí, después la hacemos otra vez Pero también a ver si lo voy a Chuga Vencemos en el KIA también Ah, cierto, en el KIA también Vencemos en el KIA Escuela ¿Pero por qué hacen esto? ¿Para que no se pase el agua en una crecentadita? Lava aquí y lava todo el terreno Ah ¿Por qué no hay ninguna punta para arriba? Yo te voy a hacer más para que no se que agarren para allá Ah Y aquí ya no viven más personas pues O solo ya no viven personas aquí arriba O sea que aquí ya es la subida Y arriba la cascada ya estuvo Ahora sí ya pasa Papi y esta Siéntela, siéntela Dele, 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 dele Eso 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 Eso, granditrote, granditrote Vamos, vamos, eso Eso, vámonos corriendo Corré, pues, bicha Corriendo es que por qué no se subieron al kia? los brazos me duele de venir tenia que dar de sillas hoy si ahí voy hoy si la mexicana y la grelia en las ultimas un choco vamos vamos y ahí quédese ahí quédese vamos a intentar subir nosotros en esta subida grandota otro nivel miren que horrible que alto que alto que alto que alto que alto denle gordo ahi viene chaco ahi viene chaco el es chaco chaco se caí eso ¡Eso, Tancho! ¡Mira! ¡Choco! 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 ¡Celerala! Aquí lo caqué mucho Nosotros aquí ¿Y quién más viene? ¡Ahí viene el carrito! ¡Eso! 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 ¡Si metieron! ¡Eso! ¡Si metieron! ¡Va! ¡Cama! ¡Se sube como si nada! Aquel día se acuerda que aquí se cayó No estaba todavía el cemento ¡No! ¡Hace poquito fue! ¡Démosle un poco acá! ¡Démosle! ¡Eso sí sube! ¡Apuremosle! ¡Démosle! 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 ¡Papi, papi! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! si tenia curiosidad es como si había subido el guión no caminando segura si le va a quedar un barranco esta tierra es bien aguada hasta abajo bien por eso bien suelta ¿será que subió el guía? ¿qué pasó? como estaba paimantado en pedacito ¿qué pasó? se quedó el guía se quedó el guía se quedó el guía se quedó el guía ay, ay, ay ¡Uy, uy! ¡Muevan los carros hasta arriba! ¡Muevanlos hasta arriba! ¡Julio, movete hasta arriba, papá! ¿Qué pasó, Gladys? ¡Julio! ¡Me voy para otra posición! ¡Vale, Gladys! ¿Sentiste, papá? ¡No es que si se quise así, cuipuiva! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Quítese, quítese! ¡Huelas, Lulo! ¡Qué pro, Lulo! ¡Este hombre tiene experiencia! ¡Tiene experiencia! ¡Lulo solo, Lulo! ¡Sí! ¡Es que se ha quitado el impulso, los carros dicen que venían. ¡Ay, Dios! ¡Por el mismo miedo de él ya no quiso avanzar! ¡Huelas! ¡Mi respeto! ¡Avisas, Lulo! ¡Huelas, mi respeto para Lulo! ¡Poner! ¡La pita cuando iba para arriba! ¡Ajá! ¡Y en una subida, dar cambios y todas las cosas! ¡Eso, Lulo! ¡Mi amorcito, un besito lo voy a dar por eso! ¡Ay, Dios! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, el carro a poco! ¡Cuidado, con las piedras! ¡Cuidado, con las piedras! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Dios! ¡Es que andas con una mano, cama! ¡Para que le hagan falta la otra mano! ¡Para que le hagan falta la otra mano! ¡Para que le hagan falta la otra mano! ¡Es que esté más a la orilla! ¡Más caída de eso! ¡Ay, Dios! ¡Dejámosle mejor paseamos nosotros! ¡No le vayas a quitar el impulso! ¡No le vayas a quitar el impulso! ¡No le vayas a quitar el impulso! ¿Qué quiere cargas? ¿Y para qué existe la doble? ¡Para que! ¡Ay, Dios! ¡Teniendo doble carrito y así nomás lo está jodiendo! ¡Qué oso! ¿Cómo estuvo, gorda? ¿Cómo estuvo? ¡Bien! ¿Y eso? ¡Ay, Dios! ¡Sin doble, sin nada! ¿Te cansaste? ¡No! ¡Ay, si no caminaste casi nada! ¡No he caminado nada! ¡Ay, chiqui, si es cierto! ¿Y ya empieza a brincar a llover? ¡Ya está empezando a brincar! ¡Vémosle! ¡Ese chufle fuerte! ¡Ese maldito! ¡Ajá! 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 ¡Vémosle pues! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ese chufle va? ¡Ah! ¡Esos son ricos! En el Bosque del Imposible también se encuentran bastantes chufles! ¡Ese lo hacen en sopa! ¡Ajá! ¡En sopa! ¡Este chufle! ¡Este en sopa se hace! ¡Es chufle! ¡Ajá! ¡Y también en huevo! ¡Ajá! ¡Aquí se encuentran chufles! ¡Nunca he tomado pata de sopa! ¡Pasta de pata! ¡Quiero ver! ¡Sopa de pata! ¿Qué le han echado de esto? Un chufle O a la sopa de pollo también es rica con chufle ¡Aquí te cae este llamado para abajo! ¡Ah! 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 ¡Que han detenido todos los pueblitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni detenido! ¿Qué era? ¡A ver! ¡Yo no quiero que me pasen golpeando! ¡Esto es una bajada! ¿A dónde? ¡Es que por no atrasar! ¡Ah! ¡Por no atrasar! ¡Y tu moto! ¡Ajá! ¡Por qué? ¡Ah! ¡Yo no quiero golpearme! O sea, o que me golpeen! ¡Las patas con las llantas! ¡Ah! ¡Ahí nomás la tenemos! ¡Vémosle pues! ¡Muyela! ¡Pero qué calle es esta! ¡Eh! ¿Ahora se anda cuando decían? ¿Cuando decían de las calles feas? ¡Y la calle! ¡No quiero acelerar y vamos! ¡Y esto ahorita que está seco! ¡Y por una pareja de las dobles! ¿Y sin las dobles venían? ¡Todos venían sin las dobles! ¡Y venían pasando el motor! ¡Y ahí patinando! ¿Y por qué no pones las dobles? ¡Es que nadie las han puesto! ¡Qué oso! ¡No, claro! ¡No, no, no! ¡Pues sí! ¡Ya tienen que cambiar la fuerza del camino! ¡Qué chévere es ir aquí mucha! ¡Obvio claro! ¡Miren! ¡Por eso me venía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos llevamos a la cucha! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me voy a tirar! ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! ¡Ven! 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 ¡Al barranco iba a ir a quedar! ¡Casi nada! ¡Demole, démo! ¡Algo así era! ¡Y en la misma moto! ¡Ven! ¡Y en la misma moto! ¡Ven! 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 ¡Quemada, mi hermano! ¡Quemada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pumada, mi Dios! ¡Ay! ¿Y cómo está? ¿Y cómo viene aquí? ¿Medio meto el freno de detrás? ¡Sí! ¡A la vuelta! ¡Así como Chuber venía contando la experiencia! ¡No, mi Dios! ¡No, mi Dios! ¡Pumada, mi Dios! O sea, tenés que venir a salir la balanza con este y con este! ¡Con los dos! ¡Y con los dos! ¡Y con el freno de detrás! ¡Venido, Fernando! ¡Venido, Fernando! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué venimos a hacer, Don Johnny! ¡Ay! ¡A vos te encanta la adrenalina, mamá! ¡No, no! ¡No, Don Johnny! ¡83, mágina cuando! ¡No, no! Este es un raspón, este es un raspón ¡Este es un raspón! ¡Qué ráspón! ¡No, no! ¡No, Dios te va a decir! ¿Ah? ¡Y ya cuando ya me di la vuelta ya lo vi que la moto estaba! Imagínate la calle como está y ya cuando llueve y todo, cuando vayamos! ¡Ey! ¡Más que va a ser su vida! ¡Más que va a ser su vida! ¡Aquí hay piedredas! ¡Aquí hay piedredas! ¡Ahí hay piedredos sin freno!